¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario y a cuatro asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 61,200, 6-1-200. Con un récord de cuatro peleas, dos ganadas, dos perdidas, es oriundo de Santa Fe Capital. Representa el barrio San Agustín, José Ezequiel Sánchez. En el Rincón Rojo, quien acerdió 61,300, 6-1-300. Con un récord de dos peleas ganadas, las dos por knockout. Es oriundo de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Representa el barrio Sarmiento, Alan Krenz. Primer round. Buenas noches señores, que conocen el reglamento. Con la cabeza, los codos y los golpes bajos. A la hora de break, con el top, hacen un paso atrás sin golpear. Cubranse entonadamente, veanme caso. Choquen los guantes a sus rincones. Bien, vamos, todo listo. Segundo, sentado en el rincón. Sentado en el rincón. Primer round. Suena la caballada. Empiezan las emociones, pantalón negro y rojo. Con flecos. Un buen cross. Para Alan Krenz. Buena peca. Más negro que rojo para José Sánchez, el probador. Atención que ya pasa el ataque, Krenz. Que todo lo que toca lo tira. 2-0, dos knockout. Ambos en el primer asalto. Para el de 21 años. Y salió agresivo, Krenz cruza a la derecha a Sánchez. Decidido a pelear del centro para atrás. Yap, yap, yap. De Sánchez. Muy bueno. Un tanto eléctrico el boxeo del probador. Ahí lo tiene Krenz. Falla con derecha. Se suelta de rato Sánchez. Parejo. Que llega con un récord equilibrado. Riesco. Parejo. Tira Krenz. Metió a la izquierda. Atención que ya la decisión de la mano. Aguantó como pudo Sánchez. 1-2. Cruz de derecha. Bolea a la derecha después Sánchez. Cruz de izquierda. Cruz a la izquierda. Trabajando el cuerpo. Metiendo arriba. Atención que cuando tira Sánchez se desordena. Tira con una y no se cubre con la otra. Riesco. Cuidado. Porque Krenz. Tiene la mano picante. Tiene la mano picante. La cabeza arriba. Es todo favorable a Krenz. Desde lo físico. La potencia de los golpes. Cómo los tira. Claro. Muy bien. Pero todavía le queda un minuto veinte para seguir con su racha de knockout uno. A Krenz. Está cansado ya Sánchez. Le imprimió mucho ritmo para mantener lejos a Krenz. Va con la derecha Krenz. Quiere con la izquierda. Stop. Sueltos. No lo baje. Buena guardia. Acá. Le piden el ascendente desde la esquina a Krenz. 1-2. De Sánchez que cierra con gancho. Atención que metió. Buena derecha. Sánchez. Zapato Krenz. La sintió, eh. El probador recibió el golpe del asalto. A ver si la pasa Krenz. Otra derecha de Sánchez. Encontró una buena mano. Lo hizo tras Tavillana Krenz. Stop, stop, stop. ¿Qué me cuenta Churnet? Sueltos. Cabeza arriba. A ver si lo aprovecha. Lo domina. El que vino a ver de qué iba la cosa y está ahí. La domina. Parece repuesto Krenz pero tira Sánchez. Se acomode y se suelta. Va con la mano bolida. Responde Krenz. Propone la corta Sánchez. Está viendo un buen combate. Con desorden. Un buen round. Pero con entusiasmo la metió. El de 29. Otra vez Sánchez. Amarra Krenz. Pasó a Tavás. No solo Krenz no logra noquear por ahora sino que la pasa verdaderamente mal. No se recuperó. Excelente. Atención comete un lindo upper. Cruza a la izquierda. Ahora sí. Para cerrar fuerte Krenz. Cuando suena la campana. Segundo round. Comenzó. Segundo round. Bueno. Parece repuesto. Definitivamente Krenz que mete el ascendente. Se abalanza Sánchez. Está atento para la contra Krenz. Cruzaron los dos. Va con la mano de Juliana Sánchez. Atención que en la desprolijidad puede meter otra. Gregg. Eso iba a decir. Atención con Sánchez que Krenz se desespera un poco. Y no debería hacerlo porque él tiene todo de su lado. Pero... Va con el sharp Krenz. Hay sangre en la nariz de Sánchez. Pero con el 1-2 Krenz. Falla con el cross. Va con Aper. Se planta en la corta. Busca el cuerpo. Cierra arriba. Sánchez. Muy bueno. Descarga la derrota Sánchez en caso de perder. No se tiró a la primera. Está plantado. Casi mete el batacazo. Es que Krenz manda en la pelea. Pero lo que le dijeron al rincón te hace errar de la misma manera los golpes. Parejo. Buen sharp de Krenz. Cuando se ordena y estira a la izquierda lo mejor pasa para el pibe. Ya hizo sangrar de la nariz a Sánchez. El tema es cuando Krenz entra en el barullo de Sánchez. Cross de izquierda. Cruza a la izquierda allí Sánchez. Excelente. Decir que Sánchez no tiene knockout riesgo. Buena derecha de Krenz y al suelo. Krenz sí. Sánchez. Bastó una. Cuatro. Bastó una presencia. Domina el combate. Seis. Siete. Ocho. Para derribar. Nueve. Camina para acá. Al Santa Fez y a ver si le da el pase. Magalini dice que sí lo tiene y Krenz. Va con derecha. Muy bien. Tiene otra vez. Va con el ascendente. Cruza a la izquierda. Gira amarra Sánchez. Pero va Krenz. Metiendo cruzados. Fallando con los rectos. Trabajando con cintura Sánchez. A ver si atraviesa la tormenta. Pero falta una vida en el asalto. Quiere con el upper Krenz. Fallando con el cross. Buen trabajo de cintura de Sánchez. Stop. Suelto. Suelto. Buena guardia. Tiene que tirar el cuerpo Krenz. Exactamente. Buen ascendente de Sánchez respondiendo. Pero lo pone en caja rápido Krenz. Quiere con la derecha. Buena con la izquierda. Trabajando con la cintura. Intentando evitar el castigo. Buen ascendente de Krenz. No está bien Sánchez. Otro upper de Krenz. Quiere con la izquierda. Falla con la derecha. Está aguantando como puede. Depende de un tiro. Gancho de derecha. Sánchez. Que responde con derecha. Cruza a la izquierda. Krenz. De toma y dame. Es eléctrico. Buena respuesta de Sánchez. Pero está mejor Krenz. Más fuerte. Más sólido. Cruzando a la izquierda. Cuando el árbitro. Adrián Maganini. Entiende que el combate debe terminar. Knockout técnico. En el segundo asalto. Para Alan David Krenz. Una guerra. De cinco minutos. Que se la lleva el invicto. Jurnet decía. Sánchez no tiene knockout. Y Krenz le dice. Yo sí. Técnico. Y no habrá sido en el primero. Pero técnico. En el segundo. Krenz. Técnico. Que hizo ganar su poderío. Ojo. Erró muchos golpes. Tuvo una mano que lo hizo tambalear. Pero lo absorbió muy bien. Hay que reconocerlo. Técnico. En el round inicial. Y ahí vemos. El castigo. Con la hemorragia nasal que habíamos marcado. Técnico. Y con un Krenz. Que puso una derecha a la mandíbula. Perfecta. Se levantó Sánchez. Aguantó. Pero está bien. Porque el castigo era demasiado. Especiado. Más allá. Insisto. En lo que erraba Krenz. En repetirse en la maniobra. Y dejar que Sánchez hiciera cintura. Sin castigar abajo. Sin variedad de golpes. Buscando ángulos distintos. Para justamente poder sorprender a Sánchez. Ahí sube el médico. Mientras vemos el final de la guerra que bautizó Jurnet. No me diga que no entró calor ya. ¿O no? Poquito, ¿no? Ojalá fuera tan fácil el riesgo. ¿Qué va? No voy a emitir comentarios porque... En fin. Bueno. Otro knockout de Krenz. Si la absorción de Krenz iba a ser... Bueno, esperamos. El primer asalto. Era todo de Krenz. Hasta que Sánchez justamente coló un par de manos. Sobre todo uno, ¿no? Después se recuperó el futuro ganador del combate. Y acá la definición. En el round número 2. Técnico 2. Dijo el árbitro. Tremendo. La definición. Que en realidad viene después con... Más castigo. Más allá de que Sánchez esporádicamente algo tiraba. Buena decisión del árbitro. Y knockout técnico 2 en favor de Krenz. Sigue invicto y sigue noqueando. Muy bien. Con la definición le damos el pase a Juan Acosta con el fallo oficial. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico. En el segundo asalto de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Representa el barrio Sarmiento. Ganador por knockout técnico 2, Alan Krenz. El rusito tiró mucho, conectó poco, pero fue suficiente para meter otro knockout. Técnico 2, 3-0. Tres definiciones antes del límite para el pibe de 21. Hay mucho por crecer, pero el camino es el indicado. Triunfo de Alan Krenz.